Esto fue todo lo que anunció Marvel este fin de semana en la San Diego Comic Con. Y sí, nos dejaron con la boca abierta. El panel se centró en tres principales proyectos que vienen para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Primero, nos hablaron de la más nueva agrupación de Marvel, los Thunderbolts, que está conformada por Yelena Velova, Red Guardian, Taskmaster, Ghost, El Soldado del Invierno y US Agent. La película se estrena el 2 de mayo del 2025. También tuvimos un primer vistazo a Los Cuatro Fantásticos. Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss y Joseph Quinn. La película se situará en los años 60 en un universo alterno y tendrá Galactus como su villano principal. La película se va a estrenar el próximo 25 de julio del 2025. Y para cerrar con broche de oro, nos revelaron sus planes para las próximas dos películas de los Avengers. Los hermanos rusos regresan a la silla de directores para dirigir ambas películas, tituladas Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, las cuales se van a estrenar en mayo del 2026 y 2027, respectivamente. Y la noticia que a todos los fans de Marvel nos dejó en shock, el regreso de Robert Downey Jr., quien ahora interpretará al villano Doctor Doom. Y sí, los fans nos volvimos locos con esta noticia. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de su regreso? ¿Fue un acierto o crees que Marvel ya se rindió? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias!